Música Música Mi proyecto que es sobre la contaminación acústica, auditiva. ¿Y de qué se trata? Hablar justamente de lo que es el ruido, el ruido ambiental, qué lo produce, y de repente modelarlo, o sea, trabajar con programas computacionales para identificar y en base a eso de repente tratar de dar una solución a este problema que afecta a las personas. La sordera, problemas psicológicos o problemas de dolor de cabeza por estos ruidos que son perjudiciales para el ser humano. Mi proyecto lleva como título análisis de la conjuntiva palpebral mediante el procesamiento de imágenes para poder establecer una relación entre el nivel de la hemoglobina con la tonalidad y el nivel de vascularización en la conjuntiva palpebral. Actualmente en el Perú se ve un alto índice de la anemia. Este proyecto podría ayudar a diagnosticar la anemia en los pacientes. Investigar es, creo yo, el único medio de cómo nosotros podemos crecer como personas, como sociedad. Muy buena la idea de la universidad de presentar este tipo de congresos, ya que nosotros de esta manera también nos animamos a seguir investigando y presentar nuestras investigaciones. Mi tema de investigación es implementación de un sistema mecatrónico para extremidades inferiores para mejorar el desplazamiento en pacientes de 5 a 11 años con distrofia muscular de Duchenne. Bueno, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad neuromuscular genética que afecta principalmente en varones a partir de los 5 años, que estamos ocasionando la debilidad muscular progresiva y que dificulta las extremidades inferiores, como la habilidad básica de caminar. Es un proyecto a bajo precio, un precio cómodo como 500 soles, bueno, dividido en dos, tanto en lo que es el soporte y lo que es el mismo sistema. Uno que ayuda a la persona con todo este peso y otro el que va a ayudar tanto a los músculos para que se puedan mover. Me parece muy interesante la propuesta que está ofreciendo la universidad y también nosotros podemos aprender nuevas experiencias de todo esto. Mi proyecto trata sobre tomar el patrón de las venas y las manos para utilizarlo como método de autentificación, para poder reconocer la identidad de una persona. Actualmente existen muchos problemas para identificar a las personas. Vemos que asaltan los bancos o a una persona porque roban la clave y de esta manera pueden obtener acceso a la cuenta bancaria de una persona. Utilizando luz infrarroja podemos obtener una imagen y la captamos, una imagen de la mano y la captamos con la ayuda de una cámara y luego esto pasa por un programa que ya está programado para poder obtener una imagen clara de las venas. Es muy bueno porque ayuda a que nosotros nos esforcemos a investigar y a que las personas puedan conocer que en nuestra universidad investigamos, estudiamos y también nos motiva a seguir esforzándonos más y a seguir buscando nuevas maneras para ayudar a nuestro país. La luz que está siendo emitida por los dos diodos va a absorber y mediante este amplificador que es un WEPA 27 va a hacer el cambio. Acá el fotodiodo nos va a traspasar al corriente. La luz que va a recibir al corriente nos va a pasar a corriente. Este circuito nos va a hacer que el corriente pase a voltaje. Lo vamos a filtrar mediante este filtro notch. ¿Por qué? Porque la luz que vamos a absorber no siempre va a ser pura, siempre va a tener ruido, va a absorber todo ese tipo de interferencias. El proyecto es un diseño e implementación de un brazo robot para desactivar artefactos explosivos en la UDES mediante la técnica de jalonamiento. Mi proyecto consiste en un robot que más o menos se asemeja a un brazo de una persona que tiene la base, el hombro, el codo, la muñeca, la mano y lo que viene a ser los dedos o las pinzas. ¿Qué es lo que va a hacer este brazo robot? Lo que pasa es que en la UDES utilizan una técnica muy frecuente que es la técnica de jalonamiento. ¿En qué consiste esta técnica? Lo que consiste en agarrar lo que es esto, un garfio, agarrar el garfio, acercarse al explosivo, enganchar el explosivo, aislarse 10 metros y procesar hacer tirones. ¿Con qué fin hacen este proceso? Para descartar si este explosivo ya ha sido accionado. ¿Cuál es la problemática que ataco? Es que al momento de hacer esta prueba el explosivo puede detonar. Entonces para evitar futuras muertes he diseñado este robot que va a hacer ese mismo trabajo. En esta oportunidad estoy mostrando mi proyecto que es un sistema automatizado para el tratamiento de agua por homosis inversa utilizando un sistema de monitoreo en red, utilizando el AVIUP y una comunicación GCM para el envío y mensaje de datos del sistema. En este caso mi proyecto lo que está ayudando es parte de un proceso dentro de una empresa de la cual yo trabajo, en la que se dedica al sistema de tratamiento de agua, del cual ha habido ciertos problemas, ciertas dificultades para el tratamiento de agua. En esta oportunidad mi proyecto lo que está buscando es poder mejorar el proceso, ya que genera pérdidas para la empresa y poder tener un sistema de monitoreo continuo y constante sobre el sistema, sobre alguna desviación que pueda presentar, alguna falla, alguna desviación dentro de sus parámetros de medida y también un sistema de monitoreo en red a través de una cabina, poder verlo a través de, poder monitorizarlo en red, puede ser internet o ethernet, desde una central de monitoreo en planta. Este sistema te permite ahorrar este dinero en el sentido de que va a poder optimizar el proceso. Este proceso, si bien es cierto, es costoso porque es toda una planta la que se va a implementar, pero va a dar bastante beneficio ya que vas a poder controlar el proceso como tal. Esas desviaciones que habían constantemente ya no van a haber. Cualquier situación que se presente en la planta, en la empresa, frente a este sistema, él va a mandar mensaje de texto. El módulo va a mandar mensaje de texto a los administradores, a los usuarios que van a estar registrados, informándole de lo que sucede. Si el sistema se enciende, si el sistema se apaga, le va a avisar. Si hay una desviación, por ejemplo, en lo que es el PIH, por ejemplo, lo va a poder enviar como mensaje. Y si tú no te encuentras en planta y estás, por ejemplo, en tu casa o en otro lugar, y tú no necesitas apagarlo, el sistema lo puedes apagar con mensaje de texto. Obviamente no te está ayudando a mejorar. Bueno, profesora, no me gusta mucho la lectura de este tipo de periódicos. Bueno, existe en las páginas web infinidad de periódicos digitales, revistas. Profesora, me gusta alguna serie. Bueno, lee las series. Hay páginas oficiales que cuidan su ortografía, cuidan su normativa. Que me gustan los mangas. Bueno, lee los mangas, pero lee páginas que cuiden la ortografía. Punto. Me gustan los videojuegos, las consolas. Existen páginas que cuidan la normativa. Es una lectura que te agrada. Lee la lectura que te agrada. Lee estos textos que te agradan. Eso va a ayudar a construir. Empieza por aquello que te gusta, aquello que te interesa. Porque lo vas a leer inmediatamente. La clasificación de Perú al Mundial. Te apuesto que al día siguiente han leído al menos un periódico toda la crónica del partido, las celebraciones que ha habido. Y nadie te ha podido interrumpir en la lectura que has hecho de los periódicos que has leído tanto en físico como en digital. Si aprovecharías en leer eso que te interesa en medios que cuidan la ortografía y la norma, van capturando implícitamente esta información. Quería comenzar primero con la definición que realiza el ICAI, que es el Centro Internacional para la Integridad Académica. Entonces, como pueden ver, la integridad académica es básicamente el compromiso ante la adversidad que involucran seis valores fundamentales y que estos deben de ser involucrados, deben de estar en cada institución como pilares, como valores fundamentales para la labor académica. Estos son la confianza, la honestidad, justicia, responsabilidad, respeto y valentía. Entonces, lo que se busca es que estos principios permitan a las comunidades educativas pasar de nuestros ideales a acciones, que se puedan concretar y que puedan verse en nuestro comportamiento, en el día a día, en nuestra actividad académica. Gracias. 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 Gracias.